Urquiza llegó y nos dijo, faltan tres fechas, nueve puntos, yo gano siete, ganó uno. ¿Y por qué no lo echan? Porque el domingo jugamos, el sábado jugamos contra Vargas Torres, con el jugador en el Folke Anderson. Resulta que a Vargas Torres, ¿quién va a ganar? Técnico Vargas Torres. Va a ganar técnico, lo mejor hasta le mete 20. Entonces lo van a dejar. Y esa no es la realidad. Es un técnico, una persona que está descontinuada, que hace rato no dirige ni el tráfico. Olé, olé. Tiene un sombrero mejor que celé. Es un ramo azul. Y todo el mundo es pujú, 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 pujú. Bueno, no voy a sacarlo, como en un carnaval. Bailamos un catapato. Vamos a todo el mundial. Estamos aquí en el estadio Folke Anderson de la Ciudad de Esmeraldas. Listo para ver en esta ocasión la Copa Ecuador. Aquí tenemos el estadio, la avenida más o menos público para esta ciudad, bueno, también. Se viene el partido. Aquí está el Folke Anderson de Esmeraldas. Si viene el técnico en el golesitario, ten su cuidado. A ver, penalti. A ver, penalti es para... Creo que van apenas dos, tres minutos y ya técnico universitario tiene la oportunidad de abrir el marcador. Esa es la gente de Inca, que van a empezar a desmeraldas. Ojalá que el arquero no vibre. Que nos vibre de la primera. Vamos a Arquerito. Dicen que es muy bueno este arquero del equipo enmeraldeño. Por favor, al público, que están prohibidas la primera del partido, por favor. Que el partido se sienta. No, 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 no. Lo acaban de golear. Lo acaban de golear al gol del técnico universitario. Se abre el primer tanto del partido por medio del equipo del técnico universitario. El jugador... ¡Gracias, señores! Penalti para el Vargas Torres. La gente aquí festeja una fiesta en este momento. Puede venir el empate del Vargas Torres. Aquí tenemos la reflexión del tiro penal, señores. ¡Hazlo! Vamos a ver, dale la alegría. El árbitro dice, cóbralo. Aquí se viene. ¡Gol! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué jugada! ¡Bien el pase! Parecía outside, pero bueno, Fede Lina andaba por allá. ¡Vamos, aprovecha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un lanzo! ¡Bien! ¡Un pleno fuerte! ¡El señor preciera que iba fuera! ¡Oigan, gente! ¡Pero nos engañaron todos! ¡Qué gol que hace! Este elemento importantísimo del equipo del Vargas Torres. No, 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 nos amagó el árbitro, ahí sí, termina el primer tiempo amigos, está ganando el equipo del Vargas Torre 2 por 1, al equipo del técnico universitario como ya lo saben, aquí en el estadio de Folkerencel con tribuna llena. Cuidado, 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 viene el remate, ¡epa! Señores, ¿qué pasó? No va a empatar el mismo jugador que anotó. Empata el equipo técnico universitario amigos. Gol del técnico universitario 1, 2 por 2, perdón, 2 por 2 es el marcador del partido. Termina el partido señores, termina el partido, Vargas Torre 2, técnico universitario 2. Bueno amigos, se viene la definición de este partido que terminó 2 por 2, ahora, como les dije la definición, por lanzamiento de los 11 pasos penales, aquí viene el 9 de Vargas Torre. Gol! El segundo del penalti, la cobranza para el equipo técnico, aquí está el peli, y el gol empata el técnico universitario señores con este jugador. Segundo tiro, viene, bien. La ventaja el Vargas Torre, amigos. Gol del técnico universitario, 2 por 2. Dos técnico universitario, dos Vargas Torre. Gol del equipo es Maraldeño. Gol del equipo, atentos. Si viene tal vez la primera gran emoción por la de los merendeños. El árbitro autoriza. Vamos. Vamos, vamos, vamos. El árbitro ordena. Si viene, hazlo, no lo vayas a fallar, por Dios. Gol, gol. Gol, señores. Gol del Vargas Torre. A un tiro de pasar a la siguiente ronda, en la siguiente parte. Tención y alegría entre la gente de Maraldeña. Vamos, árbitro ordena y fallalo, fallalo. Como Vargas Torre. Como en el tiempo del petrolero. ¡Eh! O falla, técnico clasifica. Y aquí está el remate. Perea tapó, clasificado Vargas Torre. Sí, 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 sí. Vargas Torre, amigo. Vargas Torre en el partido. Vargas Torre va a ser un lado. Vargas Torre es el ganador. Sí, el ganador. El ganador. El ganador. El ganador. El ganador de Vargas Torre, amigos. Hola a todos, aquí está la gente de Maraldeña. Salve feliz del estadio. Nos vemos, gente, entonces. Aquí fue el Vargas Torre. Nos llegamos a casa, entonces, todo bien. La gente ha salido feliz. Este es el estadio Fuentes. El turno en Esmeraldas. Dos. Por dos quedamos en el marco del final. Y en Esmeraldas, como ya vieron, aquí vamos a celebrar. Chao. Ahora, quiero decirle una cosa. Cuidado con Vargas Torre. Vargas Torre es un equipo auténticamente esmeraldeño. Vargas Torre es un equipo que anda o llegan a él algunos de los pichones de crack, que no todos son de la ciudad de Esmeralda. Sino de todos esos rincones de la provincia de Esmeralda. Que es donde sale casi el 80% de los jugadores que juegan nuestro campeonato. Como que lo va a despachar a Vargas Torre. Cuidado Vargas Torre este despache. Yo a Vargas Torre le tengo respeto.